A ver qué pasa con esta, se viene la IASA, acá, para mí Morales está en la cancha, ¿qué querés que te diga? Acá viene buscando el esférico, el equipo de Sudamérica para Jiménez, va a tirar Jiménez, tirota por el arquero, rebote, no hace un grito de gol, viene el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! ¡De Sudamérica, Olivera otra vez! Como en la primera fecha, Olivera, esta vez no fue con un golazo y un zapatazo, esta vez se aprovechó el rebote, el zapatazo, el zapatillazo lo sacó Jiménez, a 10 metros del área, remató a la derecha de la media luna, dio rebote al arquero Facundo Silva, y ahí está el goleador, en la zona caliente donde hierve la cocoa para empujarla, en el arco queda el centro de la ciudad de Minas, ahí aparece Olivera, Sudamérica 1, Villa Española 0. Le decía que si Jiménez iba a jugar tan lejos del área rival, iba a ser difícil que Sudamérica pudiera concretar algo. Y es Jiménez el que dispara, porque deja la posición que tenía casi de volante central, lo que había visto hasta ahora en estos primeros minutos, cruza la mitad de la cancha, saca un disparo, el arquero no puede contener, sacudido Silva, y aparece arriba el goleador, Pablo Olivera para anotar. Bueno, gana Sudamérica, a esta hora, es el único puntero del campeonato uruguayo. ¡Ah, mitad, pasemos la vida más fácil! La española visitará, o recibirá, mejor dicho, a Plaza Colonia de Añadulio Vareja. ¡Tirool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sudamérica! El argentino Andrade, Tomás Andrade, Tomápaló, la puso en el ángulo superior derecho, Para la pelota al borde del área A la derecha del área mayor Acomodó para la pierna zurda Enganchó para adentro Le pegó con efecto La puso en el ángulo La pelota se metió en el tornillo Contra el palo derecho Un golazo del argentino Gana Sudamérica En el colozo de la sierra Sudamérica 2 Villa Española 0 El argentino Tomás Andrade Morales que venía con pelota dominada Lo ve porque le pide a Andrade la pelota Hay 4 hombres de Villa Española rodeándolo Ninguno de ellos va sobre la marca 2 se van a la mague Este Andrade jugó el otro día contra Torque Viene de jugar en Argentina y en otro lado Me llamó la atención Su condición técnica Sus cualidades En las pocas intervenciones que tuvo en el partido contra Torque Acá hace una jugada barra Porque repito, él se ubica pidiendo la pelota Dámela acá, se la da entre 4 Pero él sabe mover el cuerpo Saca ventaja, mete un golazo Qué lindo gol para esta victoria de Sudamérica Ah, Vista, pasemos la vida más fácil Acá va saliendo con la pelota Villa Española 30 segundos finales Habrá que ver cuánto visiona Daniel Rodríguez Sudamérica se está subiendo la punta del campeonato Le está ganando Villa Española por 2 a 0 En el estadio Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Dinas Acá el perico viene para el medio La va buscando Acevedo Cambió hacia la derecha La va buscando para devolver En el fondo del equipo Busón viene para Cabarda La adelanta y pierde Recupera el Villa que con amor propio va A buscar el gol del descuento Centro sacaron de parovita Va a buscar la pelota El argentino Andrade quiso un brazo Recuperando Sudamérica La van perdiendo La roba Sudamérica La adelanta el mal La juega mal el buzón La tiene otra vez Villa Española Saliendo por la derecha Viene para la posición del futbolista González Arriba González Para libera la busca El bigote no puede Insiste el bigote La ganó La tiene el número 8 por Requiarda Nace un grito de gol Engancha Viene Diziano Viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! ¡Gol de Villa Española! Debe decir Apareció Nicolás Diziano El número 34 Por el costado izquierdo En el área menor A los entreveros A los empujones Llevándola por delante Y como podía El Villa Tocaron al costado izquierdo El bigote López Y Diziano Con un amague Con un enganche Se sacó de arriba El zaguero Definido de puntín La pelota a media altura Contra el par izquierdo Gana Sudamérica Pero descuenta Villa Española Ahora cae el Villa 2 a 1 Apareció Diziano Muy activo el bigote López Desde que entró a la cancha Con algún grito de más Con su característica Pero qué pelota Que mete Entre el lateral Y el zaguero Allí quedan parados Morales Y el zaguero central La pelota viene Por el medio Aparece Diziano Que un poco empujando También la mete Frente al arco De Sudamérica Se pone 2 a 1 El partido Los goles Han sido agradables Los dos tienen que Trabajar muchísimo Para mejorar este campeonato Bueno esperemos A ver qué era este final Lo tenía ganado Sudamérica Se le vino arriba Este Villa Española En el cierre de partido Pero si Sudamérica Sabe trabajarlo Lo ganó el encuentro Ya hace rato Hábitat Hacemos la vida más fácil